Ahí estaba el sondeo que salimos hoy a las calles para ver lo que la gente le dice al presidente Luis Abinader. Lo que le pide, pero la gente anda en un juvidero 24-7 comprando sus manzanitas, su uva y todos sus menesteres, como dicen los viejos. ¿Ustedes compraron su uva, muchachos, ya? Ustedes pudieran ahora mismo reunirse de a 500 pesos, cobran y doble, y dejarlo caer aquí a papatarima. Ustedes son como cinco. Hubo uno, dije, que ni la mitad pagó de lo que debía. Ya, flaco, está envuelto y nada más que chinola lo lleva. Es increíble, flaco. Señores, búsquenme para el videíto de lo que voy a ver la noticia, triste noticia. Que fallece, fallece el único integrante que daba del dúo Sandy Papo, Sandy Carriello, integrante del dúo ícono Sandy y Papo. Falleció este miércoles el artista Sandy Carriello, de 48 años, integrante del dúo de los años 90 Sandy y Papo. Al momento se presume que la causa del deceso fue un infarto. Conocido por su éxito, el dúo de Merengue House, Sandy formó un grupo rap que se presentaba en pequeños conciertos, clubes y televisiones, concursando con grupos similares para la elección de quienes bailarían y rimarían mejor. Fue en una de estas oportunidades donde conoció a Papo, con quien estableció una extrañable amistad, aún a pesar de ser integrante de grupos diferentes. Falleció lamentable el descenso del único que quedaba del dúo, porque como ustedes saben, Papo murió en un accidente. Vamos a poner, hay unos videitos, busco unos videitos para ponerlo ahí en honor a este dúo. Si a finalizar nos vamos con ellos. Es de Sandy y Papo. Bueno, nos bailaba muchísimo. Era ellos cantaban, no, padre, sigue, sigue. No, padre. Yo creo que no, no. No, el soporte está equivocado ahí. Sí, como, como, di una canción de Sandy y Papo. No la saldo. Sí, el Sandy y Papo. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Sandy y Papo, pan, 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 pan. Jorero, para gozar todo el mundo de pie. Uy, uy. Ellos, marido, esos son los bailes de ellos. Busquen eso para ponerlo ahorita cuando estemos ya. Muy lamentable esa pérdida de ese muchacho. Era medio... Sí, sí, él hizo una canción en homenaje a su compañero. Señores... Buen... No...